¿Cómo se puede ayudar a alguien con problemas de alcoholismo para que esté mejor? Todo depende de quién es esta persona y si es quien es esta persona, desde cuánto tiempo es así y si de verdad si quiere aliviar o no. A veces, la cosa mejor que puede hacer es hacerlo entrar en una cosa de Alcohólico Anónimo, que es una excelente organización, que son de personas que han sufrido eso. Yo nunca he tomado alcohol en mi vida, entonces no te puedo ayudar, pero sé que eso pasa, entonces la cosa mejor es esta. Si la persona, porque ves, otra vez, regresamos, cuerpo, mente y ser. El cuerpo en este caso tira más, el cuerpo necesita alcohol. Además, si yo paso cerca de un bar y yo no tengo ninguna idea de tomar, y paso cerca de un bar, el olor al alcohol me coge. Yo conozco gente que se toma una cerveza y se enloquece. Una, y después la segunda, la tercera, la cuarta y ya se enloquece. Pero, entonces, esa persona debe estar muy lejos de la tentación, si llamamos así. Y es como un niño chiquito que simplemente se debe cuidar todo el tiempo, entonces se puede ayudar de esa manera. Si esta persona se quiere aliviar, se quiere, ¿cómo se llama?, liberar de su problema. Si no se quiere liberar de su problema, ni tú, ni yo, ni nadie puede hacer nada, ni a palo. Entonces, eso sea claro. ¡Gracias!